La Palabra Más Cerca de Ti Continuamos con esta Iglesia Diosesana en este ciclo del Dabar, la Palabra Más Cerca de Ti. En nuestro encuentro de hoy, las Epístolas de San Juan, herejías y hospitalidad. Ya regresamos. Continuamos con nuestra Diócesis en este esfuerzo de acercar la Palabra de Dios a todos, en este ejercicio del Dabar. Hoy vamos a hablar en torno a las Epístolas del Apóstol Juan, que son tres. Todo el cuerpo de la obra de San Juan está compuesto por el Evangelio, las tres Epístolas y el texto del Apocalipsis. Una obra muy completa del Apóstol. Ya en encuentros anteriores hablamos sobre el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a hablar en torno a las Epístolas y en una próxima entrega sobre el Apocalipsis, que es tal vez un tema que le daba mucho la atención y vamos a tratarlo en varios espacios para tratar de comprenderlo bien y mejor. El contexto histórico de estas Epístolas de Juan nos muestran a un Juan anciano, un abuelo, que en el tono de voz se dirige a sus comunidades como hijitos míos. Y hablamos de ancianidad no porque esté lleno de chocheras o esté disvariando, sino porque tiene toda la fuerza de la experiencia vivida de esa Iglesia, de esos primeros años que tuvo que pasar por unos altibajos de éxito, de progreso, pero también de persecución, de pruebas, de dificultad. Vemos a un Juan que va recogiendo todo el testamento de su obra para enseñar. Por eso era un testimonio que era muy valorado en esos primeros años del cristianismo. Ahora bien, esa primera carta del apóstol Juan tiene como gran objetivo advertir sobre una herejía que venía circulando, que es llamada la herejía gnóstica, que comenzó antes del evento Cristo pero que se prolongó después del Señor. El gnosticismo o el culto al conocimiento humano era una herencia del platonismo, filosofía antigua. Esas herejías comenzaron a mezclarse con otras nuevas. Les voy a mencionar solamente tres que se ven en el trasfondo de esta primera carta de San Juan. En torno al gnosticismo se hablaba de cómo todo lo que era del espíritu era bueno y todo lo que era del cuerpo era malo. Una herencia que hasta la época medieval sobrevivió en parte de la iglesia. Había que castigar al cuerpo, flagelarlo y latigarlo para que el espíritu estuviera contento. Y era un error, porque si el cuerpo fuera malo, Cristo no se hubiera hecho hombre sino ángel. No hubiera asumido carne humana sino apariencia. Y tuvo cuerpo, luego el cuerpo es santo. Y hay varios textos de la escritura donde nos invitan a hablar de la santidad del cuerpo. Apareció otra herejía y era el docetismo que afirmaba que Cristo parecía que tenía un cuerpo pero no era más que apariencia porque era más un espíritu, una especie de fantasma con figura de hombre pero no era asible, no era acogible. Otra herejía a la cual va a ser frente esta primera carta de San Juan. Y la tercera era de un hombre llamado Cerinto que negaba que Cristo vino en la carne sino que esa palabra tomó posesión de un cuerpo de un tal Jesús de Nazaret en el bautismo y lo soltó ese cuerpo como si lo hubiera poseído y lo soltó después de la muerte en la cruz. Y tampoco era eso. Por eso esta carta de Juan es importante para poder y prender las alertas frente a las nuevas herejías y a las nuevas modalidades de gnosticismo que pueden circular entre nosotros. Esos falsos maestros que estaban surgiendo llegaban a estas conclusiones equivocadas contrarias a la fe cristiana. La primera, que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba con tal que no se pecara contra el espíritu. Algo que iba en contra también de toda la espiritualidad y la teología del Señor y del apóstol Pablo más adelante. Esos falsos profetas negaban que el pecado existiera, que todo lo que daba felicidad y daba plenitud a la persona pues había que hacerlo. Más o menos un eco de lo que subsiste hoy en nuestra mentalidad contemporánea. Juan, en esa primera carta, nos invita a entender y a creer en el amor de Dios. Y el amor que le manifestamos a Dios, ¿cómo se expresa? Cumpliendo sus mandamientos. Es decir, si hay ley, si hay que cumplir normas y preceptos. Y esos mandamientos, dice él en la carta, en el capítulo 5, no son gravosos, no son pesados. Por el contrario, llenan de alegría y llenan de plenitud, que era un poco la mentalidad del pueblo de Israel. Que con gusto cumplían los preceptos y mandatos, porque eran el signo del amor de Dios para con ellos. Si quisiéramos hablar del tema central de la primera carta de San Juan. Es un llamado, una invitación a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. ¿Cómo nos evaluamos a la luz de los fundamentos de la fe? Y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los fundamentos de la fe? Y son básicamente tres. Primero, la fe verdadera en Jesús, conservando la sana doctrina. En el capítulo 1 de la primera carta de San Juan. La fe verdadera en Jesús, cimentados, arraigados en la sana doctrina. Esos dos términos que acabo de usar son importantísimos en la tradición de la iglesia. Arraigados y cimentados. Arraigados viene del ambiente, del campo. Cuando un árbol tiene raíces profundas, genera dos consecuencias. Primero, que el árbol es fuerte y no se derrumba con facilidad. Ni por el viento, ni por la tempestad. Y arraigados, las raíces profundas, significa que extrae nutrientes desde más profundo para ser más vigorosos y dar mejores frutos. Así debe ser nuestra fe. Cuando está arraigada en la sana doctrina, nos da firmeza para no tambalear, pero nos ayuda a fructificar. Y la otra imagen es la de estar cimentados en, si es un signo de la construcción. Una edificación no se puede acelerar en las bases que se ponen en quejar que fraguen sin prisa para que lo que se vaya a montar encima, pues se sostenga. Pero a veces aceleramos nuestras edificaciones y se derrumban con mucha facilidad. Segundo fundamento de la fe, la obediencia a los mandamientos. Los mandamientos no son para negociarlos, ni para cuestionarlos, ni para pensar que están pasados de moda o ya no están vigentes. Los mandamientos son para obedecerlos. Primera carta de San Juan, capítulo primero también. Y tercer fundamento, el amor a Dios y el amor a los hermanos, como una sola realidad. Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve, ese es un mentiroso. Es doctrina de la primera carta de San Juan en el capítulo 3. Esas tres realidades son de las cuales tenemos que evaluarnos como fundamentos de la fe, invitados por el apóstol Juan en esta carta. Cuando todo eso se hace, entonces dice el apóstol, así obtendremos tres cosas, gozo, santidad y confianza. Esas tres cosas brotan, según la carta primera de San Juan, del hecho de haber revisado los fundamentos de la fe y haberse cimentado en la sana doctrina. Un gozo que nunca desaparece, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén siempre alegres. Una alegría y un gozo que el mundo no entiende. La alegría del cristiano no es estar siempre de buen genio ni estar siempre riéndose con todo el mundo. El gozo y la alegría consiste en la esperanza, en la ilusión, en la confianza en Dios. Una santidad que implica, como segunda consecuencia, la capacidad de haber salido de situaciones de oscuridad y comenzar una vida nueva con el Señor. Una santidad que implica el esfuerzo constante y permanente para que el Santo Padre, Hijo y Espíritu hagan eco en nuestra vida interior. Y la confianza y seguridad en las promesas del Señor y en nosotros mismos. Ahora bien, el tema central de la segunda carta de San Juan es un tema muy particular. Es un llamado para que, frente a estos fundamentos de la fe, se haga un uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Y va a ser también tema de la tercera carta. Hospitalidad cristiana es una herencia de la tradición judía. Los preceptos y mandatos de Yahvé exigían la ley de hospitalidad. Porque como ellos fueron peregrinos, era una ley sagrada hospedar al que iba de paso. Pero esa realidad de la hospitalidad, hay que hacer, según esta segunda carta, que es más corta, ni siquiera tiene capítulos, solamente versículos. Hace una invitación a hacerlo con mesura. No estamos llamados a hospedar a todo el mundo, dice. ¿Por qué terminaremos en ocasiones hospedando al maligno? Por eso hay que hacer discernimiento en ese amor que tributamos, para no caer en tentación y terminar perdiendo los principios. Pero una hospitalidad que implique, dice la carta, amabilidad hacia el otro. Pero haciendo discernimiento. A veces muchos, por el deseo de practicar las obras de caridad, dar posada al peregrino, pues se han metido en la casa al enemigo. Y se han quedado sin nada y han puesto en peligro su vida. Por eso no es solamente el impulso, hay que hacer discernimiento para también custodiar y proteger la vida y la integridad personal y de los bienes. Pero también en el encuentro del Señor, con prudencia y mesura. La tercera carta, que es mucho más corta, parece más una boletica. Tiene como tema en común con la segunda el tema de la hospitalidad. Solo que aquí el apóstol lo que hace es criticar a algunos que no dieron hospitalidad a los hombres enviados por Dios. Dios condena, primero, hospedar a los falsos maestros y, segundo, rechazar a aquellos que no han sido generosos para hacer la actitud de la hospitalidad hacia los demás. En torno al autor, no hay duda que la primera carta fue de Juan Apóstol, de Juan Evangelista. La segunda y la tercera se duda que sea concretamente del apóstol, pero sí de discípulos suyos. Como hemos visto en otros textos, ese fenómeno de la pseudoepigrafía, un falso escritor, que le atribuye a su maestro su obra, como una forma de hacerle homenaje. Tiene la espiritualidad del apóstol, aunque no le escribió de su puño y letra. De la primera carta no hay ninguna duda que sí fue de Juan Evangelista, Juan Apóstol. El lugar de escritura, pues con certeza podemos decir que fue en la zona de Éfeso, en todo el ambiente del Asia Menor, donde se llevó a cabo la escritura más o menos hacia el año 90 al 95 después de Cristo. Fueron de los últimos textos escritos del Nuevo Testamento. ¿A quiénes se dirigen? Pues seguramente a esas iglesias del Asia Menor, como también se va a dirigir el Apocalipsis en la primera parte, a las siete iglesias del Asia Menor. Unas iglesias que necesitaban acompañamiento y necesitaban cercanía de parte de los apóstoles. El último que quedaba era Juan. Luego tenía toda la carga de favorecer el acompañamiento, la fidelidad, la respuesta de estas comunidades a la propuesta del Señor. Esa tercera carta, que es tan cortica, pues exaltaba el testimonio de un hombre llamado Gallo, como digno representante del Evangelio, por haber hospedado a gentes y personas venidas de parte del Señor. Y condena a un hombre llamado Diótrefes, que no hospedó a algunos misioneros cristianos, por egoísmo, por no compartir. Entonces son temas que aparentemente son muy sencillos y banales, pero en la época de esos años del cristianismo y también con herencia de la realidad judía, pues eran importantes. Hablando de contenidos, hay algunos temas bien interesantes que quisiera resaltarlos. La primera carta de Juan hace la advertencia contra los anticristos. Cuando uno escucha la expresión anticristo, pues se imagina las imágenes de Hollywood, un ser demoníaco con cachos, con cara de becerro, cola, y no necesariamente es el anticristo. En la primera carta de San Juan, anticristo es todo aquel que vive como si Cristo no hubiera redimido a la humanidad y no le hubiera salvado a él. Anticristo es todo aquel que vive de espaldas al Señor. Luego en muchas ocasiones de la vida, tal vez nosotros hemos jugado el papel de anticristos. Porque aunque profesamos y decimos creer, hemos vivido como si Cristo no hubiera redimido y no nos hubiera salvado. Un tema interesante para que no lo satanicemos, sino que lo revisemos, lo de los anticristos. El segundo tema en esa primera carta de San Juan aparece en el capítulo cuarto y hace una invitación a probar y discernir los espíritus. A veces no todos los espíritus o lo espiritual que está a nuestro entorno puede venir de Dios o pueden ser espíritus sensatos. Por eso hay que ser discernimiento de espíritus para no equivocarnos. Hoy estamos en una época donde hay una especie de supermercado de vida espiritual, una sed de la humanidad de Dios y de realidades espirituales y nos lleven propuestas de todos lados. Pero a veces, como decían los profetas del Antiguo Testamento, por calmar esa sed, hemos terminado bebiendo agua de pozos agrietados y de pozos podridos. Es decir, hemos traicionado la sana doctrina por la necesidad. Por eso hay que tener mesura, probar los espíritus y revisar si es sana doctrina, consultar con la Iglesia, con la Palabra, con el Magisterio, para hacer las cosas lo mejor posible. Finalmente, para concluir estas epístolas del apóstol Juan, pues se hace una invitación para que desde el corazón de buen pastor, en esa primera carta, que es una carta muy pastoral, desde el corazón de un pastor como el de Juan, nos recuerda, nos insiste en esos principios básicos de la fe. En la segunda y tercera carta, cómo se practica la fe en las cosas más simples, como es ver al Señor presente en el que va de paso, en ayudar a aquel que necesita. Esta teología joánea o de San Juan, que encarnan estas cartas, pues tendría a todos que llevarnos a pensar en la necesidad de madurar y formarnos. No olvidemos que una fe que no se forma, se deforma y tiende a perderse. Es como el agua. El agua es lo más saludable de este mundo, pero si el agua se estanca, se pudre y es foco de gérmenes, de bichos. Así es la fe. Si la fe no se forma, no se deja correr, no se comparte, puede pudrirse y comienza a dar mal olor y a crear cosas que no son de Dios. Por eso que Juan, en sus cartas, nos acompañe para que la fe, al ser formada, arraigada, bien construida, pueda dar los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Gracias por ver el video.